Meli y amigos televidentes, ¿qué harían ustedes si de la noche a la mañana se dan cuenta que ya su carro no les pertenece sin venderlo? Ni mucho menos, únicamente porque un notario se prestó para realizar un trámite fraudulento y vender su vehículo. Ya el OIJ reporta 16 notarios que se han prestado para esto. Claro, y son precisamente notarios porque lo que hacen es un traspaso ilegal. Pero ¿cuántos casos llevamos al menos este año? Lo vemos. El organismo de investigación judicial detectó que en comparación con el año anterior, los traspasos fraudulentos de vehículos tienen una tendencia al aumento. Tan solo en el 2022 la sección de fraudes recibió 50 denuncias, mientras que desde el primero de enero del presente año a este miércoles se registran 27. Es decir, se está muy cerca de llegar al número de denuncias que se compilaron durante el año anterior, en tan solo este primer trimestre. Sí, ya nos está preocupando porque sí hemos denotado que hay organizaciones criminales que se están dedicando a esta parte, puesto que les está resultando muy lucrativo en comparación con otros delitos. Los judiciales informan que este año detectaron un grupo de al menos 16 notarios que se prestan para presentar declaraciones en el registro. Con ello logran sacar placas o realizar el documento de la compra-venta final de automotores gemeleados, en su mayoría autos todoterreno. Según el OIJ, el 60% de las denuncias se registran en San José, debido a que es más difícil identificar a las personas y a demás notarios. ¿Pero cómo puedo darme cuenta que soy víctima de un traspaso fraudulento? Las personas al consultar sus vehículos en el registro nacional se dan cuenta de que ya ellos no son los dueños registrales del bien o también porque pretenden venderlo máximo en estas fechas, pretenden venderlo ya sea porque quieren comprar un carro mejor o alguna cuestión, entonces igualmente se dan cuenta de que el vehículo no está a nombre de ellos o a principios de año o a final de año porque tratan de pagar el marchamo y se dan cuenta de igual forma que ya el vehículo fue traspasado días antes a terceras personas. En estos casos, los afectados son el dueño registral y la persona que adquiere el vehículo gemeliado. ¿Qué se puede hacer para evitar caer en comprar vehículos gemeliados o ser estafado por fraudes registrales? Estas acciones evidentemente tienen que ser muy bien tomadas por las personas para que no caigan en esas tretas, para que se certifique mediante una certificación del registro de la propiedad o al menos la consulta pública que se permita hacer mediante la web, para que vean que el bien aún se mantiene a nombre de la persona, pero lo importante es que estas personas inescrupulosas que realizan esas acciones pueden ser perfectamente catalogadas no solo como delitos, sino que pueden acarrear perfectamente responsabilidades civiles o profesionales también. Tome las precauciones del caso, siga el consejo de los expertos y evite ser una de las personas que pierde muchísimo dinero en la compra de un vehículo con traspaso fraudulento. Con información de Maricruz Brenes, Noticias Telediario.